La fórmula del Partido de la Revolución Democrática, PRD, anunció que durante su arranque de campaña se dará la tarea de realizar diversos recorridos por los municipios que forman el Distrito 10 de Cholula, que busca representar a través de esta fuerza política, con la única finalidad de lograr obtener la confianza y credibilidad de la gente y así obtener el voto ciudadano. Estamos en campaña y nuestra atención es directamente a conseguir el voto ciudadano. Desgraciadamente el tiempo electoral o tiempo de campaña es muy corto. Son 10 municipios, alrededor de 90 poblaciones, tanto en juntas auxiliares, colonias, no nos da tiempo ni de recorrerla dos o tres poblaciones por día. Entonces nuestra concentración actual va a ser esto, un proyecto donde vamos a tocar puerta a puerta para concientizar a los ciudadanos. Por supuesto que independientemente de lo que llegue a resultar, vamos a seguir con el proyecto sobre todo de apoyar a los grupos sociales. En rueda de prensa estuvo presente Vladimir Luna Porquillo, de la fórmula PRDista, además del exdirector del DIF Municipal de San Andrés Cholula, quien dijo es sabido que en los municipios del Distrito 10 los problemas de violencia intrafamiliar, además de las necesidades de las amas de casa, como el solventar los presuntos precios bajos de la canasta básica, son una constante, por ello insistió en realizar un recorrido por las 90 poblaciones que conforman el distrito de Cholula. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.